Trabajadores de la Municipalidad realizan una jornada de limpieza en los diferentes parques del municipio de Nindri en saludo al 1 de mayo celebrando el Día Internacional de los Trabajadores cumpliendo el lema de vivir bonito, vivir sano, vivir limpio, vivir bien rescatando nuestros valores y cultura trabajando todos para que Nindri sea una ciudad limpia y sana Uno de los mensajes para todos nosotros es que contribuíamos a no botar basura, a mantener limpio también a cuidar en nuestras casas Es una gran cosa lo que ha hecho el gobierno, poner a limpiar todos los parques en nombre de los trabajadores, claro que sí Lo único que le haría yo a mi pueblo y a mis vecinos es que tenemos que limpiar y tener limpio las calles y principalmente los patios y todo, para que la niñez que hay que esté siempre buena y con salud y todo Bueno, porque así le damos ejemplo a la población para que mantenga limpio nosotros tenemos que dar el ejemplo en primer lugar dar el ejemplo para que la ciudad siempre se mantenga limpia y sensibilizando a la gente también, a los ciudadanos, que mantengamos limpios Bueno, nos sentimos contentos, felices porque es una iniciativa de nuestro gobierno local En celebración del primero de mayo, dar el ejemplo nosotros los trabajadores, mantener limpio el parque sobre todo para que vengan los niños y traerse y sobre todo el lema que tenemos que vivir bonito, limpio y vivir sano Desde el INDI les informó Ángela Flores Giro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!